Música Mi primer viaje fue a Bogotá en una marcha para la paz. Mi primer viaje así mochileando fue para Isla Fuerte. Fui para Isla Fuerte, me fui con un grupo de amigas que tenía en ese entonces. Fue muy chévere porque estaba muy joven, entonces no sabía bien el arte de viajar sin dinero, ¿cierto? Entonces con mi grupo de amigas nosotros llevábamos todo tipo de instrumentos, ya que el colectivo era de mujeres, entonces nos reuníamos a hacer círculo de mujeres, a experimentar con la música folclórica, entonces nos llevamos todo tipo de instrumentos. Yo ya sabía hacer algo de malabares, entonces como que en ese viaje fue la partida para desarrollar ese gusto por el arte teatral, ¿cierto? Por los malabares, por el circo. De Colombia conozco, la verdad, muy poco, no lo suficiente, porque Colombia es un país demasiado grande y diverso, muy amplio, entonces conozco el norte de Colombia, la costa, Cartagena, desde la Guajira. Sí, también llevaba algo de dinero que se me acabó en la frontera, entonces llegué, la primera ciudad de Ecuador fue Cuenca, ¿cierto? Porque tenía allá conocidos, entonces me quedé haciendo voluntariados y también lo mismo trabajando en el semáforo, haciendo retratos. En el fondo yo sabía que ese era mi sueño, que quería ir, pero no, fui llegando a una ciudad, a otra, entonces mi pensamiento era como, no, ya estoy aquí, pues me puedo seguir, puedo bajar, quiero conocer esta ciudad, entonces empecé a investigar los lugares, a conocerlos, a escuchar historias de otros viajeros y se me fue despertando más como ese interés y ese gusto de conocer, como Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, Chile. Pues yo el arte no lo conocí en la academia, yo el arte lo conocí en la calle, con un grupo de amigos en Bello que formamos la red de artistas y activistas populares de Bello, entonces lo que nosotros hacíamos y lo que yo sigo haciendo también es arte popular. Y ahí fui haciendo como cursos en la Universidad de Antioquia, así cursos de extensión de dibujo y siempre buscando personas que me enseñaran, ¿cierto? Yo también aprender por mi cuenta. He estudiado también referente lo mismo con el arte, pero el arte gráfico, diseño y arte gráfico en el Pascual. Empecé a pintar en la calle, empecé a hacer murales, empecé a hacer talleres de dibujo y así creé un grupo, creamos un grupo con dos amigos que se llamaba El Arbario y nosotros hacíamos talleres en la calle de dibujo con los niños, salíamos a pintar. A mí me encanta experimentar todas las técnicas, lo que más me gusta es el lapicero con las tintas, ya que es muy referente también, es un referente del tatuaje, que también son tintas, entonces con los marcadores. Llevo tatuando aproximadamente casi dos años, casi dos años y fue el gusto de que siempre quise también experimentar, ya que dibujaba, retratar en la piel de las personas un dibujo vivo. Yo le llamo un dibujo vivo porque es un dibujo que está en movimiento, que tiene vida el estar en la piel de una persona, ¿cierto? Y conocí a alguien que tatuaba y me fue inspirando a hacerlo, me decía como, parce, vos dibujas muy bien, muy chévere, mira, te presto mi máquina, tatuate así como por experimentar y ya ahí, si te gusta, seguí haciendo, yo te enseño. Me hice el primer tatuaje y me gustó mucho, entonces a la semana empecé a comprar las cosas, entonces que la máquina, ya luego la fuente. Cuando conocí a Rao fue como descubrir otra parte de Antioquia que no tenía en mente como conocer, como conocer, sí me habían hablado mucho, también he conocido varias personas de Rao y cuando llegué sentí una acogida con las personas, como que me sentí muy acogida y como con una magia especial del lugar que siempre me hacía querer venir. El arte es pedagógico, el arte es comunitario y popular y hay que sacarlo de los museos, de las galerías y llevarlo a las calles, a los barrios, a las veredas, a las acciones comunales para que todos puedan descubrir que es ese pedacito artístico que tenemos guardado. Porque el arte es lo más cercano a un sentimiento. ¡Gracias!